PoliTips La economía fiscular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos, como por ejemplo el agua, la energía, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Esto es una alternativa a la economía lineal, que tiene como paso primero la extracción, segundo la producción, tercero el consumo y por último el desecho. El desecho de esos residuos que en su extracción por lo general son residuos finitos. La economía circular necesita de estos procesos de reciclaje en la que los productos, los residuos, tengan varios ciclos de producción. De esta forma, tanto las materias primas como los residuos sufren un proceso de innovación y estos entran al proceso de producción y de reelaboración en el caso de los residuos. Luego hay un proceso de distribución para el consumidor, pero este producto también se puede reutilizar y reparar para prolongar su vida útil. Se recoge y se recicla y se continúa con el proceso hasta donde se pueda poder reelaborar o transformar el residuos como tal. Las empresas necesitan desarrollar competencias de diseño circular para facilitar el reuso, el reciclaje y el aprovechamiento de productos en múltiples ciclos. El diseño de productos y procesos circulares requiere habilidades y métodos de trabajo, incluyendo selección de materiales que se puedan reutilizar y productos diseñados para ser más durables. Este proceso es importante en la medida que permita a las empresas ser eficientes y económicamente viables y amigables con el medio ambiente con la posibilidad de flujos de caja positivos y utilidades por las utilizaciones de materiales reciclables menos costosos, haciendo que el producto final sea más asequible al consumidor final, que trae consigo nuevos beneficios, como por ejemplo la apertura de nuevos mercados a partir de un consumo sostenible, la atracción de nuevas fuentes de financiación, la innovación de nuevos productos y modelos de negocios con sistemas de infraestructura sostenibles, la recolección económica y sistemas de tratamientos menos costosos con la segmentación efectiva de los productos en su fin de vida útil, se reduce el escape de materiales desde residuos para fuera del sistema y refuerza los aspectos económicos del diseño circular. Para el proceso de la economía circular se necesita la articulación del Estado con políticas públicas, articulado con la academia, con el empresariado, con los industriales y con la sociedad civil. Muchas gracias. Politécnico Gran Colombiano